Comenzó oficialmente el juicio contra Guillermo Ernesto Gray, acusado por abuso sexual contra su nieto. La denuncia había sido realizada hace siete años por el padre del menor. El abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, comentó que esperan una condena firme para el acusado y exdirector de obras públicas de Tafí del Valle. Yo creo que se llegó al momento tan esperado y tan demorado. Siete años, un niño, esperando por este proceso oral, después de poder haberle puesto palabra al horror, a los abusos, a que estos abusos sean validados por las pericias forenses. Y no obstante eso, ha habido cantidad de situaciones procesales donde claramente, acá hay algo claro, el imputado nunca quería llegar a esta situación. Es un imputado que evidentemente tiene vínculos importantes, es un abuso sexual agravado pocas veces visto. Entonces creo que Tucumán hoy tiene un juicio que de algún modo comienza a mirar el país. Esto es un imputado, una persona poderosa que ha participado de una gestión anterior de gobierno. Con lo cual, bueno, hoy estamos asistiendo a una situación que puede ser histórica para los derechos del niño, con mucha expectativa de que haya una condena. Acá estamos discutiendo el abuso sexual de un niño y lo hemos probado. Entonces, esto es lo único que es materia de discusión. No importa si el imputado es una persona destacada como lo es, o es una persona común como también podría serlo. Entonces creo que el tribunal ya está percibiendo eso, y nuestro trabajo es continuar en esa línea. Yo estoy pensando en una condena del orden de los 15 o 16 años, de acuerdo a los hechos que a esta altura estimo probados. Así que en ese rango vamos a estar con los agravantes que nos expliquen los peritos que están próximos a declarar.